La Consejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife está buscando un inmueble para reformar y adaptar a las condiciones de su nuevo centro de respiro familiar para mayores. Ha salido la licitación para la compra de un inmueble y nuestra intención es seguir creciendo en recursos y en este caso destinados al mayor. Estamos buscando un inmueble que cumpla las características que hemos puesto en la licitación a partir de 300 metros, una casa a ser posible terrera y por un presupuesto máximo de 450.000 euros. Nuestra intención es seguir creciendo en recursos, como decía, para poder proporcionarles a la familia ese respiro familiar que tanto nos reclaman. Durante este año pusimos a prueba durante unos meses el respiro familiar para los cuidadores dentro del servicio de atención a domicilio. Tuvo muchísima acogida, las familias lo agradecieron mucho porque yo soy muy partidaria de cuidar al cuidador. De cara al 25 volvemos a pintar ese proyecto con muchas más horas para respiro familiar, pero la intención del ayuntamiento y además de la capital de esta isla es crecer en infraestructuras y poder dar más servicios a los vecinos. El centro partiría en un principio con unas 20 plazas. No creo que pudiéramos sacar más de 20 plazas, pero como está todo por ver, todavía estamos en la búsqueda del inmueble. Nuestra intención, hemos ido hablando, yo he hablado mucho con los técnicos, sabemos que tenemos que tener un dimensionamiento económico que sea atractivo para que sea un servicio que sea factible de llevar a cabo. Y conociendo como conocemos el coste que llevan este tipo de plazas, tenemos que ponerle mucha cabeza al proyecto. No se tiene preferencia a la hora de buscar la ubicación del nuevo centro, al igual que no importa el estado del inmueble, pues ya se tiene contemplado para los presupuestos de 2025 una partida económica para la reforma y adaptación del nuevo hogar de mayores.